hola chiquita como estas bebesita hola chicos y chicas hola hola a todos y pues aquí estamos en otra vez otra vez en un tycoon un tycoon que se ve interesante que se ve bonito pero que se trata de un búnker hacer un búnker o sea un búnker es como un resguardo un refugio pero por debajo de la tierra pero ahorita ni samantha ni yo sabemos qué onda ni cómo se juegan y qué vamos a construir así que vamos a empezar tenemos que hacer porque porque va a ser un apocalipsis hoy entonces vamos a empezar aquí dice cuál es el mío no sé pues es que no me dejó construir a el tuyo es el otro sí porque éste sí me lo dejó construir pues así es cierto entonces estos son como generadores sí 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 y luego qué qué dónde que hay que construir ahí dice cero los primeros valen cero a ver guti a ver qué tal está lo peor y está saliendo de ahí que es como ladrillos o que sí y son como unos ladrillos ah es que a lo mejor estamos excavando qué 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 y dónde recoges el dinero a ver vamos a ver ahí y cómo sé qué dinero de dónde lo estás agarrando no de ningún lado vea deja abro aquí la de la clasificación dice que tengo 120 y tú 270 pero te los dan creo que te los dan te los van dando sí porque a ver si vas creciendo solo si usted te los van dando solos entonces esto es que es los que están aquí los cuadros no sé a lo mejor de reaparición no mira tú tienes 320 y no has gastado nada todavía casi 400 tienes bueno me dices cuando tenga 700 ok que vas a comprar con 700 pues no se me está pidiendo algo de 700 pero no tienes que comprar primero los las máquinas antes por eso me están pidiendo 700 a mí me pidieron 200 nada más para construir las que tengo no a mí no sí ya tiene 770 800 ándale mueven 1.200 guti me dices 1.200 ah no 500 500 1.200 son piedras verdad que está cayendo ahí sí son como piedras chiquitas es que se me hace que son máquinas como de los mineros que van sacando la De todos modos como que Se tarda un poquito, ¿no? Sí, Guti ¿Cuántas máquinas tienes tú, chiquita? A ver ¿Dos? ¿Ya tienes tres? Sí, pero Pues me va andando bien poquito Solo dos ¿Eso qué es? Voy, bunkers, walls Ah, las paredes Es que primero hay que darle prioridad A los que te generan dinero, ¿no? Sí, para ganar dinero rápido Ay, pero no se nos vaya a meter a alguien, Guti Sí, ese es el problema Oh Muy bien Crates ¿Para qué era eso? No sé Puse unas cajas aquí Que no sé para qué son, pero Son como de adorno, ¿no? Me imagino Sí, es adorno Un radio Ah, a lo mejor para que te lo pongas Y escuches música, ¿no? Como los otros Tycoon No, está mirador, no, Guti ¿A poco? Ay Ah, sí, ya lo vi Ay, chiquitilina Mil Ay, me piden dos mil cuatrocientos Para un Uno de A ver De diamante Muy bien Pulidor Ya tienes mil cuatrocientos ¿Cuánto estás juntando, o qué? Eso es lo que ocupaba Ah Está bien A ver Oh Hay un Hay un jugador que tiene ciento veinticuatro mil Se me hace que ellos ya acabaron Ah, mira, Guti Dice remover rocas Y se hizo aquí un hueco Oh Con ganas Ah, entonces nos vamos a ir extendiendo por aquí abajo, Guti Se me hace que sí Se me hace que sí Escucho muchos balazos ahí arriba Ah, ya, ya también los escuché, chiquita Yo también los escuché Ay, no Y nosotros no tenemos nada aquí ¿Cómo le ponemos? O sea, nos aventamos aquí ¿Dónde está la entrada? Aquí están Aquí en la escalera, Guti ¿Y no se podrá poner algo que te cubra la puerta? Acá arriba No No hay nada No Mira, ya cómo hicieron, Guti Ya pusieron hasta arriba Ah Es que es eso lo que nos va a faltar, ¿no? Poner hacia arriba Ah Sí, Guti Hijo A ver, deja ¿Cuánto tengo, Guti? Tienes 1800, 1900 2000 2300 WIP data ¿Cuánto necesitas? 2600, Guti Ah, ya te faltaba un poquito Ahorita, ahí te digo ¿Qué es WIP data? Ya 2600, 2700 tienes ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? Ah, es que a la derecha de la pantalla dice Save data Ah, borrar Por ejemplo ¿Quieres salvar tu juego? ¿O quieres borrar el juego? Ah A ver, déjame ver de qué se trata Ah, chiquita Oh Ok Le puse save Y como que guarda la partida Yo creo Ah, ok Y luego te pone una cuenta regresiva Yo me imagino para que hasta que se acabe la cuenta Ya puedes volver a salvar Ah Entonces quiere decir que puedes venir otro día A jugar O no O quién sabe Yo creo, Guti No me había tocado un tycoon así Oye, chiquita Ya desde mi lado Yo creo que ya cabe A ver, ¿qué dice aquí? Ah, mira Color Ah Jejeje Le puse rosa, Guti Ay, chiquita Mira Las paredes Oh, qué hermoso Oh, qué hermoso Qué bonito Quién sabe ¿Quién sabe qué es Generator? Es que no la llego desde aquí Mira este Este no te corresponde a ti O también lo puedo comprar yo ¿Cuánto tengo, Guti? No sé Tienes 2.400 Ah A ver Ah, mira Este, ¿qué dice? Bonds A ver Ah, no, pues le toca a ti Ah, me toca a mí ¿Qué es eso? Sí, ¿esto qué es? Sword Ah Plataforma de espadas What? What? Ah, para sacar espadas Las armas Lo creo, Guti Llevas 2.100 2.200 Digo, por si quieres saber Oh, ya te lo gastaste Jejeje Sí, Guti A ver Vamos a ver A lo que te tú A lo que te tú Me están pidiendo Para un lanzador de rubis Un 2.800 Ah, mira aquí Muy bien ¿Y este qué? ¿Cuánto llevo, Guti? Llevas 1.600 Chiquita 3.200 Ah, 3.200 Oye, pues aquí Todavía Aquí al principio Donde estamos Se necesita construir mucho Mira, me están pidiendo Para un Un lanzador de zafiro Un Una máquina de zafiro 3.600 3.600 Bueno, pero es que también Eso está bien Porque vas a generar más Dinero Sí Tú ya tienes 3.600 Dice 703.800 3.900 Hoy Ya compré El otro generador Ah, es que era un generador Que tú compras la mitad Y los me faltaba Mi mitad Ah, poco Oh, mira aquí me piden Una máquina de esmeralda 4.200 Y una máquina Un escáner De 4.000 ¿Cuánto tengo aquí? Tienes 2.100 2.300 Ah, muy bien Ay, se oyen ruidos extraños Allá arriba Verás Se escucha raro Mira Soy un rubí Soy un zafiro Soy un Ay, no Eh, chiquita También Mira Eres una piedra preciosa Ay, bueno Ay, chiquita Chiquita Pueda Pueda Ay, 20 20 Vamos Vamos Para acá ¿Tienes 1.100 Me piden Tienes 1.000 Ah, oye No he visto Esos tubos Sí, eso te digo Que es el rubí Zafiro Y Y no sé qué otro Y ese se tarda más en salir Fíjate Como que se tarda en procesarse Pero cuando salen Te dan un montón Ok Ah, es que a mí Apenas me tocan esos Ahora me toca el de zafiro Ah Bueno, pues aquí Creo que yo ya acabé Ya Aquí abajo Sí, sí, sí Bueno, esta parte Esta parte No sé Deja Deja Reviso Arriba A ver si todavía no nos ponen Que construyamos arriba Ajá Ah, sí, ya Comprar un búnker 5.200 Y comprar luces Para las escaleras 2.100 Déjame Espero para comprar El búnker, chiquita Porque se me hace Que ese va a ser importante Ah, pero ya no tenemos Competencia Porque no hay nadie No Sí creo que hay otra pareja Pero acaban de empezar Déjalo, compro Chiquita Ah, dale, dale Achis, no me deja ¿Ya lo completas? Sí Pero no me deja Ah, a lo mejor eres tú Ah, mira Las luces sí me dejó Pero el búnker no ¿Cuánto tengo yo? Tienes 4.500 Ah, sí soy yo Es que yo soy como que Naranjita más así Vivo, Guti Ah, ok Yo te digo ¿Cuánto necesitas? 5.200 Ah, ya Tienes 5.500 Oh Ah A ver Aquí que me corresponde Eh, nada Ay, qué bonito Tú tienes que comprar todo Sí, Guti Pero es que Bueno, las luces de perdido, ¿no? Para proteger Sí, tienes 1300 apenas No, no Las luces no Digo, las puertas Ah, sí ¿Cuánto? 1300 100 Ah, mira Qué bonitas las puertas, Guti De colores Sí Mira Guns Morphs Espadas Mira, chiquita Aquí hay pistolas Oh ¿Pero las podemos agarrar? Pero no jalan, Guti ¿A poco? ¿Pero cómo la agarraste? Con la Ah, ya Uh, no jalan Eh, ¿qué tal es en la parte de atrás? Ah, chis ¿Qué tengo? Mira Ah, tú también Ah Sepa, Guti Mira, ¿y estos? A ver 4800 Oye, ¿ya compraste ahí arriba lo de las puertas? No, Guti Es que quería darle prioridad a los del zafiro y el rubí y eso Ah, ok ¿Qué se oye? ¿Bombomorph? ¿Qué es esto? Yo creo que es como... Este... El rubro No De protección Ah, a lo mejor Ahora, a lo mejor te cambias de forma Ja, 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 ja ¿Quién sabe, chiquita? Pero... ¿Cuánto tiene? Tiene 5400 Ah, bueno, entonces deja voy arriba para hacer los procesos Mira, ya compré una... Una espada Ah, pues es que es chiste tener algo para defendernos, Guti Ah, chis, ¿qué se escucha? Nuestras puertas, Guti Ah, con ganas Qué bien, qué bien Ya la... Guti Se está metiendo un vecino, Guti Poco Ya se metió y está ahí abajo Poco, a ver Me parece que le tienes que dar... Matar hiler hileros ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¿Ya ves? Ah, que entonces ya nadie puede entrar, Guti Mira, y aquí puedes comprar unas... Pero esa no es importante Estas son bolsas de arena Ah, es adorno Sí, es como... Ah, no, ven, ven, ven También la katana Está bien bonita A ver La katana es... Mira, de colores Pero no te me acerques No te me acerques, mira Mira, deja ver si puedo comprar Pero, Guti, tienes poquita vida ¿Te recuperas la vida? Sí, se está recuperando Mira, ahí está También funciona, ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy! Esta también funciona ¡Uy, Guti, qué mierda! ¿Mira? Pero la katana... No, yo me quedo con la de colores Sí, está bien bonita A ver, chiquita Mejor dame cuello Para... No tener todo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo mata, chiquita! Hasta le hace el efecto bien... ¡Oh! A ver, deja, voy a entrar Voy a entrar ¡Ay! Pero se quedó todo el cuarto rojo Es como humo, Guti Que echan ¡Ah! Pero te mueres con el humo ¿Qué? Porque me quitó vida ¡Ah! Sí Oye, está bien letal Guti, se espada ¡Oh! ¡Qué loco! Andamos comprando otras cosas Mira, sí funciona esta A ver, ¿cuál es, Guti? Una Tommy Gun Una... Mira ¡Ah! A ver Mira, y este blaster ¡Oh! ¡Qué loco! Este no funciona A ver, la Tommy Gun Me gusta, Guti Sí Pero los otros de rayos No funcionan Nada más funciona esa, chiquita ¡Córrele! 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 Porque ya te estás transformando Sí, 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 sí Mira ¡Oh! ¿Ves? Mira ¡Ay, qué mal! Sí Es lo que te digo Deja, voy por una espada Sí ¿Te atora? Sí, chiquita Y el otro es como Rambo ¿O qué onda? No sé Pero... Como que este cuarto No tiene ¡Ay! Está bien malosa Esa ¡Ay! Me voy a convertir, chiquita ¡No! Mátame Así, mátame, chiquita Sí, yo te mato Y luego tú me matas Pero ya no te acerques ahí ¿Dónde estás? Aquí Donde estabas tú ¡Ay! Deja, no me acerco No, no, no De lejitos, de lejitos Como hace rato Un poquito más No, más A ver, aquí de un lado Ándale ahí Despacito, despacito Ya Ya ¡Córrele, córrele! Vete, vete, vete Este cuarto Este cuarto es prohibido Este cuarto es prohibido Sí, porque si no Nos bugeamos ahí, Guti Sí No me está bien ¡Ah, mira, chiquita! Hice uno para recuperar la salud Un 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 cilindro Ven, mira, ven Métete aquí ¡Ah! ¡Oh! Fui yo, Guti ¡No! Yo lo acabo de comprar Pero es que a mí me puso De hacer un laboratorio Room Y ya no sé dónde está No, pero este no es Hay que remover primero La roca, chiquita Ándale ahí ¡Ah! ¡Oh! Ándale ¡Ay, Guti! Aquí son más cosas Yo tengo dinero Tengo de sobra ¿A poco? Sí Mira, ya construí eso Acá, mira Me falta este Mira un portal Me estoy esperando a que A que Completar aquí Porque me dice que compre un portal ¿A poco, Guti? Sí, un portal Con 15.000 lucas ¡Ay! A lo mejor va a ser como En la guarida secreta ¿Te acuerdas? A lo mejor Que era un portal Al infierno ¡Ay! Y un portal Al paraíso Y un portal Ah, sí Ya compré el mortal El portal ¡Oh! Mira No, estoy acá abajo, Guti Sí, por eso aquí estoy ¿Por qué? Se extrañaste ¿Pero qué? ¿Te tienes que meter ahí, no? No sé Sí, Guti ¿A dónde te llevó? ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¿Qué es esto? Laboratorio Tienes que decir ¡Qué loco! Ah, ¿este es el laboratorio Que tienes que comprar? No sé Todavía faltan más armas En la de De armas De ¿Más armas en la de armas? Sí, en la de En la de Armas de fuego ¡Ay! ¿Qué es eso? Una Es una Tipo hacha de fuego ¡Oh! ¡Oh! Y esta, Guti Mira, la acabo de comprar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, pues es normal A mí mejor me alejo de ti Es una torreta, Guti ¿A poco? ¡Oh! ¡Ya la vi! Ah, con tu ¡Oh! ¡Oye, chequeta! Vámonos al Paradise Al Paradise Esto no Esto no ¿Estás en el paraíso? No, no, no Estoy aquí Lo que me falta, Guti De esta parte Aquí Deja a ver Un láser drill ¿What? ¿Qué es esto? ¡Ah! Una excavadora de láser En el paraíso ¡Oh! ¡Ah! Aquí está el laboratorio Ya estoy construyendo las paredes del laboratorio Mira, ya compré El portal del portal Ya está Ya enchulé el portal ¿Y este qué dice? Comprar telescopio Pero se me hace que esto es puro adorno ¿Verdad? Telescopio ¡Oh! ¿Ya viste el telescopio? ¡No! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay, seguro! Ven, ven, ven ¡Súbete! Guti, es que ando bien bugueada, Guti Ahí está, ahí está Ya, ya te subiste Andas bien bugueada ¡Mátame! No, mira como tengo mis brazos todos A ver A ver Guti Guti Estoy toda bugueada, Guti Guti, mis brazos, Guti Déjate, Beto ¡Ah! 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 La bugueada Eh, mira Compré un radio Pero el radio está encendido ¡Oh, oh! ¿Se oye? ¡Sí! ¡No! ¡El copy! ¡El copy! ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen eso? A ver Mira, chiquita No lo puedo quitar ¡Ay, Guti! ¡No! ¿Con el mouse ya intentaste? Sí, pero no puedo Déjame alejo Porque si me alejo No se oye Aunque no creo, Guti Que tenga copy No, verdad Espero De todo modo Está como que media confusa la canción Sí No, y de todo modo Le voy a poner este Música yo Entonces Así que chicos No van a escuchar Música como que Está muy cumbianchera ¿No? Sí No van a escuchar Un buen salzón Un buen cumbión Eso no lo van a escuchar Porque voy a poner musiquita Porque luego me cobran copyright Ay, ni quiero entrar ahí Bueno, voy a entrar rápido Voy boxes Ah, no Este es tuyo Este te corresponde ¿También este? Sí, también este Ya es todo ¿Qué más falta, Guti? No, nada Pues a mí ya no falta nada Ah, este Laser drill ¿Qué? Ah, este A ti te corresponde Es que yo construí el otro Del otro lado Mira este ¿Qué es? Ah, este Ah, y también a ti Uy, puro amigo ¿Pero cuánto tengo? No sé ni cuánto Uy, no Tienes Dos mil Tres mil Mira, comprar una pirámide ¿Pirámide? Una pirámide ¿Cómo? Hola, bebechita Bueno, pues ya acabamos Nuestro Tycoon ¡Sí! ¡Sí! Nuestro bunker Ya tenemos nuestro Estamos listos para el apocalipsis Sí, ya tenemos nuestro mega bunker Miren, vamos a hacer un poquito del tour Pues aquí afuera, como pueden ver Tenemos la entrada a nuestro bunker Con un super cañón de artillería gigante ¡Sí! 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 Tío, tío Le pusimos aquí unos saquitos de arena Para que sirva así como para protección Y luego aquí en la puerta Pues tenemos nuestra puerta bien pipis nice Ya, de esas de que se abren acá bien futuristas Con una barrera para que nadie se meta Si no es que somos Samantha o yo Y aquí podemos quitar esa barrera O ponerla en caso de que estemos jugando con amigos ¿Verdad? Está bien bonito esta parte de aquí Le pusimos lucecitas y unas cajas de... De puro cotorrea De adorno De adorno A ver, vámonos abajo Miren, aquí pueden ver ustedes Que aquí en esta parte Es la parte donde generamos todo nuestro dinero Es como una mina Estas máquinas de aquí están A atacarnos Entonces, por la parte de acá Ustedes pueden ver Tenemos tres puertas Vamos a empezar por la puerta roja La puerta roja es nuestra sala de armas de mano Nuestras espadas Entonces, aquí tenemos una espada Esta está bien padre Aquí Samantha les está modelando cada una de ellas ¿Qué? Claro que sí Mira, una de fuego Una bien locochona Espadas que son muy grandotas Pero que son normales Miren esta de acá A Samantha la que más le gustó Fue esta de seguro Y esta Guti Ah, sí Esta Dark Esta está muy buena Porque tú le pegas al enemigo Lo matas Y luego deja una nube roja Que si el enemigo se mete a la nube También los empieza a matar Aquí Y también está esta de fuego Mira ¡Wow! 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 No veo nada Porque tengo puro fuego por todos lados ¡Wow! Bueno, entonces Vámonos para acá La siguiente puerta Es la amarilla La amarilla es de los Morphs Para cambiar nuestra forma Aquí podemos ser este Este que es un Este que se ve como normal Un Como Rambo ¿Verdad Guti Parece Rambo Este parece un robot Ese es un espía Y este es un comandante Del ejército No sé qué El detalle con esto Es que cuando te acercas Y empiezas a transformarte El juego tiene un bug Y te deja atorado ahí Como Como si tú fueras el maniquí Y ya no puedes jugar Entonces No se lo recomendamos muy bien La idea está muy buena Pero no No está bien hecha Y luego aquí está Nuestra sala de armas Nuestras pistolas Y todas las tracas Sí Esta de aquí Nos sirve Digo no funciona Esta de aquí Sí funciona Pero está muy rara Esta de aquí No funciona Esta de aquí No funciona Esta de aquí Sí funciona Esta es la mejor cita De todas Esta Esta no funciona Esta no funciona Y ya está Ah si te fijas Y que cambias Sí El tambor Sí 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 chiquita Sí Qué bien Entonces Esta La Tommy Goon La que está acá Esta es la mejor cita De todas Las demás están muy buenas Pero no funcionan En el juego No sé por qué Bueno Vente chiquita Y aprovechando que Samantha Está un poquito herida Vamos a mostrarle Nuestro Nuestro cubículo Para sanarnos Así es Aquí Samantha entra Y se supone Que la tiene que curar Y no la está curando Así que No Yo te veo la barrita Todavía con A ver Tú métete Guti Porque también tienes Vida Pero no se ve Mi barrita no sube No Guti Qué onda con eso Bueno Se cancela chicos Se cancela Eso no sirve para nada Es un adorno Es un adorno Bueno vámonos A la parte de abajo Todavía otra parte de abajo Mira aquí tenemos Nuestro sala Nuestro sala de control Y también te puedes Transformar en un Científico loco Pero No queremos Transformarnos en un Científico loco Oye Guti El científico No tiene pantalones Tampoco Si es cierto Lo estoy viendo Desde aquí No tiene pantalones Niños Niños Cuando jueguen Este Tycoon No se meten ahí Porque el científico Aparte de loco Estas son muestras Sí Estas son muestras De las rocas Y esmeraldas Y todo eso Mira Y aquí también Te puedes transformar Ajá El científico Hizo este portal ¿Verdad Guti? Sí Y aquí Te puedes transformar En un Poner un traje Como de astronauta Para poder viajar A través del portal Pero no es necesario Y no creo que sea recomendable A ver A ver A ver si me atoro aquí No hombre Te vas a atorar Mira, mira Cómo se van a transformar Los cachetes La cara Los brazos Todo Eh, mira Guti No me atoré ¿No te atoraste? Sí, no Ah Ah ¿Qué onda chiquita? Pues nada más la saqué Para cambiar de arma ¿Por qué me matas Guti? Pero estaba para Hoy Entonces, ¿qué? ¿Sí lo puedes usar? Sí Pero mejor Nos quedamos con nuestro cuerpecito Sí Pero bueno Entonces este sí funciona Y aquí usamos un portal Y llegamos a un laboratorio En otro planeta Y este laboratorio Se está encargando De Buscar piedras preciosas Aquí también Con música salsa Con música salsa Que viene de esta Grabadora Que De este radio Que puse aquí Que No me voy a acercar mucho Porque no quiero que me cobren Copyright Y no voy a dejar de hablar Mientras esté cerca De ese radio Y aquí como pueden ver Tenemos un telescopio Para ver las estrellas Y para ver El planeta Tierra Desde este planeta Que no conocemos Y que no sabemos Qué onda Miren Vengan para acá Oh ¿Ya vieron? Oh Este planeta Entonces aquí Es otro planeta Sí Es otro planeta Nos vinimos a un portal A otro planeta Y aquí Tenemos unas máquinas Que buscan Piedras preciosas Abajo de esta La tierra de este Del suelo De este planeta Tenemos una De este lado Donde está Chamanita Y tenemos otra De este lado Entonces yo creo Que en un futuro Vamos a encontrar También piedras preciosas Aquí Y vamos a buscarlas Y construimos También una pirámide No sé para qué Pero construimos Una pirámide Mira chiquita Y pues Y pues eso fue todo Hasta aquí Llegó este Tycoon Está muy padre Está muy rápido No hubo tanta dificultad Que nos vinieron a atacar Ni los compañeros Sí Gusti estuvo tranqui Sí Estuvo muy tranqui Está muy padre Si quieren jugarlo Se llama ¿Cómo? Two Player Bunker Tycoon Bunker Tycoon Entonces Pues Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y comenten Sí Adiós amigos Los queremos Sí Adiós Adiós Adiós